¡Buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basset y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Russell Westbrook y Los Ángeles Lakers Russell Westbrook que vuelve a estar en primera fila de las noticias, en primera fila de los rumores porque ya sabéis la decisión que ha tomado el jugador ha roto relación con su agente, con su representante, el que había sido su representante durante 14 años, nada más y nada menos que 14 años ha roto relación y, ojito con esto, el representante de Russell Westbrook, ahora ex representante, ex agente, ha soltado como una especie de minibomba asegurando, dejando caer que Russell Westbrook querría salir traspasado de Los Ángeles Lakers pues bien, vamos a hablar de esto porque se conoce ahora mismo la postura del jugador con respecto a un traspaso o no traspaso de Lakers y vamos a comentar obviamente, pues esta decisión de Westbrook de romper con el que ha sido su agente durante 14 años En primer lugar, aquí veis a Dan White de Los Ángeles Times, tweet directo, donde se informa que Russell Westbrook nunca ha solicitado un traspaso para salir de Los Lakers, esto es algo que, bueno, pues directamente responde a esos comentarios hechos por el ex agente de Westbrook, Tad Fischer, donde, pues bueno, anunciaba o decía que Westbrook pues estaría interesado en un traspaso de Lakers, todo esto, pues claro, lo ha hecho o lo ha dicho después de romper su relación con Westbrook tras 14 años juntos. Según Adrian Wugnarowski de la ESPN, Fischer emitió la siguiente declaración sobre la disolución de su relación con Westbrook diciendo, ahora con la posibilidad de un cuarto intercambio en cuatro años, el mercado les dice a los Lakers que deben agregar valor adicional con Russell en cualquier escenario de trade. E incluso entonces, tal intercambio puede requerir que Westbrook abandone el nuevo equipo de inmediato a través de un buyout. Creo que este tipo de transacción solo sirve para disminuir el valor de Russell y su mejor opción es quedarse con los Lakers, aceptar el papel de titular y el apoyo que Darvingham ofreció públicamente. Russell Westbrook es un jugador de Hall of Fame en la primera votación y lo demostrará nuevamente antes de que se retire. Desafortunadamente existen diferencias irreconciliables en cuanto a su mejor camino a seguir y ya no estamos trabajando juntos. Le deseo a Russell y a su familia lo mejor. Claro, esta declaración pues generó muchas especulaciones de que Westbrook había pedido a los Lakers que lo traspasaran, etcétera, etcétera, ya que Fischer expresó su creencia de que Westbrook debería permanecer con los Lakers antes de decir que él y Westbrook tenían diferencias irreconciliables. Es como que se ha tomado primero la piedrecita que ha soltado el exagente de Westbrook antes que las diferencias. Primero te suelto lo del trade, un posible futuro alternativo de Westbrook con los Lakers fuera o dentro del equipo y luego te digo que tengo diferencias irreconciliables con el jugador. Esta es una decisión que ha tomado Russell Westbrook. Os puede parecer más acertada, menos acertada, pero según lo que veis aquí de Dan Woyk, múltiples fuentes le dicen a Los Ángeles Times que Russell Westbrook nunca solicitó un intercambio para salir de los Lakers, para salir de Los Ángeles Lakers. A ver, ¿os lo podéis creer? No os lo podéis creer. Sinceramente, a mí, os lo juro, me está dando pena Russell Westbrook porque de verdad todas las informaciones que tienen que ver con Westbrook o todo lo que pasa en relación a Westbrook es un palo directo. O sea, ser Westbrook ahora mismo es muy complicado porque si hablas de Westbrook es hablar de un posible intercambio que te mandaría a Brooklyn Nets. Es hablar de Kyrie Irving. Es hablar de que LeBron prefiera a Kyrie antes de preferir a ti. En este caso, Westbrook. Es hablar de que los Lakers preferirían a Kyrie y no a ti. Es decir, Russell Westbrook. Es, por ejemplo, esto mismo. Terminas tu relación con el que había sido tu agente durante 14 años y tu agente qué necesidad tiene de decir esto mismo y luego destacar lo de, bueno, diferencias irreconciliables. Dilo de las diferencias, pero no digas un trade, no digas un intercambio, porque si tú al final abogas o dices, defiendes la idea de que quieres que Westbrook se quede y luego dices que hay diferencias irreconciliables en cuanto a su futuro porque opináis diferente, estás dejando caer que Westbrook se quiere ir de los Lakers blanco y en botella leche. Me parece un mal detalle de Fuser. Me parece muy mal detalle del exagente de Westbrook y después de haber compartido 14 años, que no estamos hablando de 1, 2, 3, 5, 14. 14 años. Es muchísimo. Es más de una década. Entonces, bueno, al final esta es la información. Esto es de lo que se está hablando ahora mismo en relación a Russell Westbrook. De hecho, aquí tengo un artículo de la ESPN donde habla directamente de esta ruptura de Westbrook. Aquí lo tenéis. La estrella de los Lakers, Russell Westbrook y su antiguo agente, Tad Fuser de Washerman, se separaron. Dijo Fuser a la ESPN el viernes por la noche. En una declaración a la ESPN, uno de los representantes de jugadores destacados de la NBA citó diferencias irreconciliables y sugirió que ya no había una alineación total con Westbrook sobre si el ex-MVP debería querer permanecer con los Lakers. Es que esto se señala directamente, ¿no? Fuser dice que cree que la mejor opción de Westbrook es quedarse con los Lakers, aceptar el rol de titular y el apoyo que Darvingham le ofreció públicamente. Si tú ahora dices que hay diferencias en cuanto al futuro del jugador, en cuanto a perspectivas de ver el futuro, estás dejando caer que Westbrook se quiere ir, ¿no? Entonces añades más leña al fuego, ¿no? Esta es la noticia que, bueno, pues ha publicado la ESPN. Lo tenéis en la versión americana, un artículo de Adrian Wognarovsky. Meteros ahí, lo leéis, os empapáis, pero vamos, que directamente lo que ha dicho es lo que os he enseñado, es lo que os he mostrado directamente. Él ha dejado caer diferencias que no tienen, no se pueden recuperar, irreconciliables. Y, aparte, pues ha dejado caer que el agente defendía la permanencia en Lakers, mientras que Westbrook, al ser una diferente opinión, quiere salir de Lakers. Cosa que se ha desmentido. Lo ha desmentido los Angeles Times. Oye, veremos a ver qué termina sucediendo. El futuro de Russell Westbrook en Lakers es desconcertante. Esa es la realidad. Es muy desconcertante. Sí, es cierto. Pero, oye, veremos a ver qué termina sucediendo, porque al final estamos en un tiralla floja de los Lakers quieren a Kyrie. Ahora Kyrie pinta que quiere quedarse en Brooklyn Nets, aunque Kyrie se vaya. Se habla de San Antonio, se habla de Utah Jazz, que podrían meterse por medio para hacerse cargo de Westbrook y luego hacerle el buyout, es decir, cortarle. Bueno, vete tú a saber qué es lo que pasa. A Utah Jazz no le vendría mal en el sentido de obtienes rondas del draft para hacerte cargo de Westbrook y luego le cortas, que es lo mismo que se hablaba con San Antonio Spurs, dos equipos abogados a la reconstrucción. Bueno, pueden pasar miles de cosas, miles de conjeturas, podemos hacer miles de ecuaciones, pero la realidad es que ahora mismo Westbrook es de Lakers. Y los Lakers tienen que sanear esto cuanto antes. Tienen que sanear esto antes de comenzar la temporada. Si Westbrook sigue en esta misma situación, va a ser más un lastre que un beneficio. Aunque juegue bien, aunque baloncestísticamente se recupere, Westbrook, todos estos problemas, todos estos rumores de los Lakers no le quieren, Darvin Ham le ha mostrado su apoyo, pero con dudas, Ro Pelinka, qué pasa con él, LeBron James no le quiere directamente, etcétera, etcétera, Anthony Davis, todo esto, todo esto lo que produce, lo que provoca es más congestión, son más problemas para los Lakers. Y al final uno de los grandes o principales problemas del año pasado era Westbrook, que no se aclimataba al equipo. Y por lo que veo, lejos de solucionarse esto, se está agravando más, se está enquistando mucho más Westbrook en los Lakers. Se está convirtiendo en un auténtico problemón. Y ya puede ser Anthony Davis modo MVP, ya puede recuperarse el mejor LeBron James, ya puede ser el Carmelo Anthony, si es que se queda en Lakers, ya puede ser el Carmelo Anthony de los Knicks o de los Denver Nuggets, que ya os digo yo que como lo de Westbrook no se solucione, siendo traspasado o se mantenga y se sane la situación del jugador en el equipo, como no se solucione, los Lakers no van a hacer absolutamente nada, porque es un auténtico y verdadero problema que tienen con Westbrook. Y o lo solucionan, o directamente van a tener que lidiar con eso toda la temporada. Y como vaya a más, porque la temporada al final es una caída libre, y como la bola empieza así y empieza a rodar, esto es como una bola de nieve que cada vez se hace más y más y más y más grande, y eso luego no se diluye, eso no tiene solución. Mucho cuidado con la temporada del Lakers, porque podría fracasar antes incluso de comenzar la regular season. Cuidado con esto, cuidado. No sé vosotros qué pensaréis, no sé si pensáis que Westbrook saldrá traspasado del Lakers, que se quedará en el equipo y le veremos el año que viene con la camiseta del equipo californiano, la camiseta dorada y púrpura. No sé, like y suscríbete como siempre os digo para agrandar mucho más la familia y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet con la última información de la NBA. ¡Pah!